Tu radio social media Onda CRO celebra su cumpleaños. La radio social media hace balance de su primer año de vida, pero no migra hacia atrás, sino hacia adelante con nuevos retos. Laila Elcadi y Boris Quijada, las voces que han conducido a la emisora, nos cuentan la evolución de este medio. Empezamos a cero, cero oyentes, cero seguidores, cero followers, cero me gustas en Facebook, cero todo, cero, 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 en la nada más absoluta. Y cuando terminamos la primera temporada, el 19 de julio del año 2013, teníamos ya 140 oyentes en directo y más de 13.000 descargas de podcast. Así que hemos ido creciendo a un muy buen ritmo a lo largo de todo el año y no solamente en atrapados en las redes, con el programa de Cano, de Onda CRO, sino con un montón de programas que se han ido añadiendo. Era con la radio saludable, cero, cero. Hemos pasado a ser lo que dice Laila, pues eso, 3.000, casi 3.000 seguidores ahora. Y el balance yo creo que es muy positivo, por lo que decía Laila, porque la gente además está respondiendo muy bien. O sea, un poco a lo que es el objetivo del programa, que es enganchar a la gente por redes sociales y promover ahí que la gente participe y demás. Y sobre todo las propuestas que nos llegan de temas de la gente, eso yo creo que es un indicador de que el programa, por lo menos, le interesa. Si bien ellos han sido dos de las voces principales, numerosos profesionales de la comunicación han participado en la consolidación de la radio. Hemos empezado con cinco horas de programa todos los días, de lunes a viernes. Cinco horas dan para mucho, y dan para muchas entrevistas. Y hemos tenido más de 1.200 entrevistas, básicamente, ¿no? Por ahí. Solamente en la primera temporada. Y de así a recordar, grandes hitos que hemos conseguido, pues el vicepresidente mundial de Evernote para empresas, para el Evernote Business, que vino aquí a los estudios, John Magici, también la directora de marketing de Google Plus en España. Hemos probado gafas también. Hay en glases, hemos probado las primeras gafas inteligentes, las smartwatches españolas, además hechas en España. También hemos tenido a Spotify, al director general de Spotify, al director general de Paypal, al director de marketing de Yahoo, que era aquí en España, al director de comunicación de Twenty. Vamos bien, y de todo esto es, digamos, así como los más rimbombantes. Luego hemos tenido muchísimas entrevistas de gente que sabe muchísimo sobre social media. Ahora, Onda C.R.O. intenta cerrar una plantilla 24 horas de emisión en directo. Latinoamérica se posiciona como un mercado de expansión. Conseguir hacer que de Onda C.R.O. ya cerrar la parrilla por completo 24 horas de emisión en directo. Por ahora estamos haciendo 8, de 8 de la mañana a 4 de la tarde de emisión en directo de lunes a viernes. A partir de entonces hacemos redifusión, con el objetivo puesto en Latinoamérica, que sigue siendo exactamente el mismo, que lo lanzamos el año pasado. Pero ahora ya estamos más cerca. Ahora ya tenemos una comunidad de social medias de allí, de Latinoamérica, que participan con nosotros, de expertos en comunicación y en redes sociales, y que participan dentro de Atrapados en las redes. Objetivo de la radio, de Onda C.R.O., pues seguir consolidándose y muchas más cosas que van a venir. Además, también hemos tenido los premios este año y se han consolidado como los primeros premios de Radio Social Media y estuvo muy bien la fluencia. Fuimos el primer medio que hizo una retransmisión de unos premios en formato radio. Vino mucha gente. Sí, y la verdad es que estuvo muy bien. La radio ha conseguido fidelizar a oyentes y entrevistados. Lo interesante es que la gente que empezó la primera temporada con nosotros, hablando de las diferentes disciplinas, desde marketing, marca personal, geolocalización, como que han querido seguir con nosotros. Con lo cual eso yo creo que nos indica también que esos temas se van consolidando y que han querido seguir en el programa porque les ha parecido que era un proyecto interesante. Onda C.R.O. no recorre sola este camino. Eso en cuanto a Atrapados en las redes, en cuanto al resto de programas, pues recordemos que tenemos Onda Saludable, Onda Club, Reporteros C.R.O., que es el Benjamín de la Casa, también tenemos los productores y todos ellos han ampliado su programación de una hora inicial que tenían el año pasado en un horario de tarde, un poco por ahí perdidos, y ahora ya tienen una continuidad en una parrilla de 12 a 2 todos los días y Onda Creativa también, donde damos cabida a la música Creative Commons. Entonces, quiero decir que la verdad es que vamos creciendo y vamos consolidando y también gracias a la labor de todos los compañeros que llevan sus programas, que hacen un trabajo increíble. Antes de que termine el año, verá la luz Onda Mujer, una radio hecha por y para mujeres, que se saldrá de clichés de temática y contará con mujeres empresarias y creativas. Próximamente, Onda Inversión será la primera radio de programación económica y financiera 24 horas.